Cumpliendo con linchada, ¿no? Vamos a ver si viene un pequeñín para que saque el ticket. Saca un tiquecito, hijito. Vamos a ver a quién le das la suerte. El primero va a ser un polo, ¿ah? A ver, vamos a ver un tiquecito. Quien tenga el 30-18. Vamos a ver el 30-18. 30-18. A la 1. 30-18 a las 2. 30-18 a las 3. Listo. 30-14. A ver. Listo, mi hermano. Venga usted por acá. El ganador del polo. Empezamos con el polo. Tiene que ponerse el polo laico. Que se ponga el polo. Que se ponga el polo laico. Vamos a ver. Listo, su talla, mi hermano. Venga usted por acá. Venga usted por acá. ¿Cuál es su nombre? Isaac Arias Quispe. Isaac Arias. ¿Se ha venido a alentar al Walter o a San Lorenzo? A San Lorenzo. ¿Qué te pareció el empate de San Lorenzo? Ahí vamos, ahí. De todas maneras, tienen que jugar de regreso allá en Cañete. Así es. ¿Un saludo para alguien? No, para nadie. ¿Para nadie? ¿No tiene familia? Sí, a la casa. Ah, ya, pero a la casa. ¿O la señora no sabe que estás acá? No, no sabe. Ay, esa es otra cosa, mi hermano. Vamos, gracias. Zapatillas laicos. Regaló el polito. Ahora viene, chicos. Ven, hijo mío. Vamos a sortear el gorrito. Saco un tiquecito, papi. Un tiquecito. Zapatillas laicos. A ver. 31-80. 31-80. A ver, hijo. Se ganó el bebé. Se ganó el bebé. Un gorrito. Agárame acá, hijo. Ven, para que te pongas tu gorrito de zapatillas laicos. Hazle la toma, Andrés. Mira, hijo. Hola, amigo. Vamos a introducir al papá. Listo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Buenas tardes, mi hermano. Saludos para usted desde la cancha. Eduard Rojas. Eduard, ¿qué te pareció el partido de San Lorenzo? Sí, interesante. Esperé más del Porococha, pero bueno, el Walter y Adifina ya en Imperial, pero no. No, siempre estas finales son cerradas, ¿no? Son bien cerradas. Ahora sí, muchachos. Las zapatillas laicos. Tenemos al ganador. A ver, hijita. ¿A quién le das el ganador? Vamos, a ver. Vamos, 31-8-1. A ver. Caramba, mi hermano. Un aplauso, ve para él. Vamos a ver. Un aplauso para él. ¿Cuál es tu nombre, hijo? ¿Cuál es tu nombre? Farid. Muéstralas, muéstralas acá. Saca el... No te preocupes que me la tienes que devolver afuera. Ya habíamos hablado ya. No, un abrazo para Farid. Farid se llevó a la zapatilla. Gracias a ustedes. Farid, cuéntame. Este, ¿a quién se la vas a regalar o la vas a usar tú? Lo voy a usar yo. Farid, yo me imagino... Yo me imagino que estás contento, ¿no? ¿Siempre te ganas algo? No. Algunas veces sí y otras veces no. Muy bien. Definitivamente las gracias a tu papá, a tu mamá, que te han traído al estadio, ¿no? Sí. Agradecele. Bueno, a toda la gente, zapatillas laicos, muy buena calidad. Ahora a empezar para un buen partido. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes. Listo, muy bien. Zapatillas laicos. Con el regalo de zapatillas laicos, vamos a ver... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!